La icónica era de Cartoon Network City, donde podías ver a tus personajes favoritos interactuar como si vivieran en una misma ciudad, podría estar de vuelta en el nuevo segmento de Ador Swim. Oh my god, esto va a ser épico, papus. ¡Bienvenidos! Como ya sabrán, Ador Swim tiene previsto volver a Latinoamérica con su propio canal de televisión. Y para aumentar más el hype, recientemente, esto pasado lunes 28 de agosto, estrenaron un nuevo segmento a las 5 de la tarde titulado Jaguar Pass, o pasado revisado por su traducción. El cual, básicamente, volveré a emitir episodios populares de las icónicas series animadas de Cartoon Network de inicios de los 2000, como Billy Mandy, El Laboratorio de Dexter, Coraje, etc, etc. Y lo curioso es que durante sus promos de la semana pasada, Cartoon Network publicó un nuevo video con una televisión vintage donde vemos a Mandy siendo perturbadora. Y Ador Swim también publicó un video de este segmento, pero con la diferencia de que aquí vemos personajes como Dexter, Diddy, Puro Hueso, Coraje y Eddie en diferentes partes de una ciudad, abriendo la posibilidad de que este nuevo segmento de Ador Swim no solo veremos las series animadas que marcaron nuestra infancia, sino también nuevos bumpers o animaciones cortas entre comerciales con estos personajes interactuando entre sí, como si de la era Cartoon Network City se tratara. Y si bien no será lo mismo, sí que será todo un golpe de nostalgia para aquellos que crecimos viendo este tipo de comerciales. De momento se sabe que Ador Swim llegará a Latinoamérica en algún punto del mes de octubre, pero en Estados Unidos ya pueden ver este tipo de bumpers a las 5 de la tarde los días lunes, que yo creo que buscando por ahí las puedes encontrar por internet. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el mes de octubre para ver la llegada de Ador Swim a Latinoamérica y para volver a ver nuestros personajes favoritos interactuar entre sí como si vivieran en una misma ciudad. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Denis Noceda, el Thomas Play, Marix y un saludo especial para User y Wilder y Ari Fuentes, que están cumpliendo años. Así que, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti en un salón! ¡Hico, Pepe y pareces un mono porre! ¡Así! Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Meclin. 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 Meclin.